Qué interesante, ¿no? Cuando uno comienza a conocer un poquito más de estos temas. Interesante también, ahora la charla con el Dr. López Rossetti. Buenos días, doctor. Hola, Erika, qué buen día. Lo anticipábamos al principio de Baires Directo. Parece tan simple, tan conocido. Tenemos la nariz, sabemos para qué la usamos. Pero, ¿para qué sirve realmente la nariz? Importantísimo, Erika. Uno la tiene ahí y no se da cuenta de la importancia que tiene. Acá tenemos un corte, la parte interna de la nariz. ¿Para qué sirve la nariz? Bueno, cualquiera diría, en principio, para poder respirar. Pero hay una cosa central. Es importantísima, por ejemplo, para calentar el aire que ingresa. Y que al pulmón llegue aire caliente. Esto es absolutamente central. El aire que viene de afuera está frío y, en general, seco. Tiene que calentarse a través de las fosas nasales y tener más humedad para llegar al pulmón y no dañarlo. Esto es importantísimo porque cuando uno tiene la nariz tapada, llega el aire seco y llega frío porque uno, al tener la nariz tapada, empieza a respirar por la boca. Y eso es lo que nos preocupa. A los médicos decimos, no, tenemos que descongestionar la nariz para que no se le complique también el pulmón. Cuando una persona tiene un proceso respiratorio de vías aéreas superiores. Y yo quiero que el aire al pulmón llegue caliente y húmedo. Bueno, ¿cómo descongestionamos la nariz? Las gotitas, por ejemplo, que veo que mucha gente tiene la cartera, como si fuera un caramelo. Los descongestivos, por vía oral, los comprimidos, normalmente tienen sustancias que es para descongestionar la nariz. Y las gotitas, algunas veces, se deben usar. Lo que pasa, Erika, que pueden generar adicción o acostumbramiento. Con lo cual, las personas que usan en forma constante las gotitas, eso no es conveniente. Pero digo, es central. La nariz sirve para calefaccionar el aire, para darle humedad. Obviamente, para oler. A ver, ¿qué edad tiene tu nene hoy? ¿Cuántos años? Tres años. Tres años. ¿Es un mocoso? Es un mocoso. Cada rato, así, bing, bing, todo el tiempo. Los mocosos, son mocosos porque la naturaleza lo fabricó así. ¿Por qué? Porque los nenitos no tienen buenas defensas inmunológicas, por eso los cuidamos tanto. Pero una de las defensas inmunológicas que tiene, a falta de anticuerpos, es que tiene mucho moco en la nariz. Entonces, cuando entra al aire con bacterias, virus, gérmenes, se pegotean ahí y no ingresan al cuerpo. Un mocoso no es mocoso de casualidad. Es mocoso porque la naturaleza quiere que sea mocoso para que se infecte menos. Mirá cómo llama la atención. Entonces, la nariz calefacciona, le da humedad, permite oler, permite defenderse inmunológicamente. De hecho, los pelitos de la nariz impiden que entre basura.